Hola que tal amigos de Mister TV, mi nombre es Jazmín Delgado y estas son las noticias al día. Y un niño se vuelve viral por hacer pipí durante una propuesta de matrimonio. En las imágenes se observa el momento en el que Kevin le propone matrimonio de rodillas a su novia frente a una fuente de Michigan en Estados Unidos, pero en el mismo momento, sin que el hombre se percatara, su hijo de 3 años se orina a espaldas de la pareja. Pues al menos no van a olvidar este momento de su pequeña bendición. En otra información, estos albañiles dejaron una escalera atrapada al soldar una cañería y obviamente lo se evidenciaron en las redes sociales. Los trabajadores de una obra en Argentina provocaron las carcajadas de sus compañeros al fijar a dos paredes una tubería que estaba atravesada en una escalera de mano. Cuando se dieron cuenta de este error, se sumaron al divertido momento y no les quedó más que cortar el caño que acababan de pegar. Pues dicen que dos cabezas piensan más que una, en esta ocasión creo que les fallo. Así que hasta aquí la información para Mister TV, Jazmín Delgado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!